Muy bien, pues bueno, obviamente ahí llegamos con nuestros papeles ya listos y vamos haciendo pues apuntes de lo que se va generando también, ¿no? La maestra de repente propone algunas cosas nuevas y algunos coros nuevos y pues bueno, nada, ahí nos vamos apuntando para que todo quede, ¿no? O sea, va a tener esos toques de jazz que nos decían justamente de todo este concierto. Claro, esto obviamente va a sonar a son, el ritmo es son, es medio cha-cha-cha, nada más que sí en las cargas armónicas y posiblemente suena un poco a esto del jazz porque el maestro el que hizo los arreglos, el maestro Martínez Zapata, él era jazzista también, entonces por eso suena un poquito cargado hacia el jazz, la armonía, pero el ritmo y todo eso para bailar es totalmente son, es cha-cha-cha, es danzón, danzonete, de todo eso tenemos y el bolero.